...habilitar cada uno de los sensores. Aquí tenemos posición canal 1 y 2, que para nuestra práctica debería ser el sensor derecho, por lo tanto le ponemos de nombre derecho. Para esta práctica solamente tenemos en cuenta la posición, por lo tanto cuando configuremos el derecho debemos tomar como dato solamente posición, ya como le cambiamos nombre, desactivamos velocidad, desactivamos aceleración. Este es un sensor de movimiento en canales 1 y 2. Asimismo debemos agregar el sensor izquierdo, para eso ponemos en configuración mismo. Y hacemos clic en canales 3 y 4, sensor de movimiento. Aceptar, aparece posición canales 3 y 4, para esta práctica no requerimos de velocidad, no requerimos de gráfica de aceleración, solamente de posición. Ese sería el sensor de movimiento para el canal 3 y 4. Asimismo deberíamos cambiar de nombre a posición 3 y 4, que debería ser el sensor izquierdo. señal izquierdo, señal izquierdo, 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 3 y 4, derecho. Ya aparece tanto para el sensor derecho como para el sensor izquierdo los valores de la posición. Si queremos determinar cuál es la pendiente de la recta, simplemente seleccionamos los datos podemos un poco mover la escala para ver los datos que necesitamos en este caso viene a ser desde aquí aproximadamente hasta esta región de aquí donde vemos un lugar de color amarillo usamos la pendiente la intersección menos 057 la de esa es cual? sensor derecho sensor derecho corresponde a este carro y el sensor izquierdo corresponde al otro carro que sería cual el valor? la pendiente aproximadamente es 0.532 porque salen negativos? teniendo en cuenta que los sensores ven alejamiento y acercamiento no tienen un sistema de referencia definido por lo tanto al sensor derecho al valor que calculamos la pendiente del sensor derecho te vas a multiplicarla con un valor de menos 1 todos los valores para la segunda parte de la práctica se obtuvieron los datos que muestran aquí la pantalla la que está de color azul es resultado del sensor derecho la que está de color rojo es resultado del sensor izquierdo hay que proceder al ajuste para hacer el ajuste seleccionamos los datos que queremos ajustar en este caso vendría a ser aproximadamente ese conjunto de datos hacemos clic en ajuste eso lineal doble clic seleccionamos datos de entrada que en este caso sería ensayo 2 que es el azul ponemos a aceptar y nos estaría presentando la pendiente de ese conjunto de datos en este caso cerramos el azul es exactamente el que está de color azul como vemos ahí y podríamos obtener la pendiente que es menos 0.221 eso hay que multiplicarle por eso hay que multiplicarle por menos 1 porque es el sensor derecho tal como podemos observar aquí y finalmente finalmente tenemos que establecer los datos de la linealización de los sensores izquierdos para el sensor izquierdo el carro 1 pero ese venía moviéndose antes venía moviéndose antes tiene dos pendientes la velocidad antes de la colisión este es el punto de inflexión donde ocurre la colisión y aquí viene la velocidad después de la colisión hay que tener en cuenta que los datos no tienen que ser tan extendidos porque igual es justo antes y justo después para eso debemos primero ajustarlo señalar los datos que quiero ajustar que en este caso podrían considerar datos de aquí antes de la colisión ponemos ajuste lineal seleccionamos la entrada que en este caso es el ensayo 2 porque es el segundo experimento del sensor izquierdo que en este caso lo que usted azuje para eso que es el otro que se haga